Chicos, préndenme atención a esto que es importantísimo. ¿Alguien alguna vez participó de alguna charla de la RCP? ¿Saben lo que es RCP? No. Ahora yo les voy a explicar qué significa RCP. No es r cirigora. El corazón. ¿Tememos que venimos por la calle caminando o estamos en casa caminando? Una persona se desmaya Esta es la persona, se llama Ramón Hasta que respire muy bien, hasta que vuelva a reanimarse Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Gracias